Inspira Radio Un espacio para tu evolución personal ¿Estás listo para el cambio? ¡Iniciamos! Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Claudia García Álvarez y esto es Inspira Mujer. Como siempre, es un gusto, es un placer poder estar en contacto con ustedes en esta noche tan rica y tan relajada. Y como siempre, quiero que se pongan muy, muy cómodos. Quiero abrir un espacio para que podamos estar en contacto muy, muy íntimo. Un espacio para que puedas estar en contacto contigo mismo. Y un espacio, ¿por qué no?, para relajarnos de toda la semana. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Desde el piso 40, aquí en Paso de la Reforma, con una vista increíble. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar de que acabaron las vacaciones. Tormenta emocional. Y para ello, tenemos una gran invitada. Nos acompaña la maestra Violeta Lisset García Álvarez. La maestra Violeta Lisset García Álvarez es maestra en psicología y psicoterapeuta infantil y del adolescente docente de Creciendo Psicología. Sus logros como docente, pues, cuenta con fortalecimiento en la calidad académica en UVM, asegurando excelencia de resultados en el área de evaluación psicológica. Tiene una extensa participación y colaboración en la certificación de psicología clínica, en la Federación Mexicana de Psicología, en las sedes de la Ciudad de México, Tlaxcala, Querétaro, Ensenada, Morelos, Oaxaca, Veracruz y León. Logró como psicoterapeuta. Ha realizado evaluación psicológica y pruebas psicológicas, integración de estudios psicológicos, psicodiagnóstico, intervención psicológica, desarrollo de competencias profesionales. Y la maestra Violeta Lisset García Álvarez es egresada de la Facultad de Psicología del UNAM con más de 20 años de experiencia en el trabajo psicoterapéutico con técnica de juego desde una perspectiva integrativa. Bueno, esto es solo una breve semblanza de su gran trayectoria. Y maestra Violeta Lisset, eres bienvenida aquí en tu programa Inspira Mujeres. Muchas gracias. Agradezco enormemente de nuevo la invitación para colaborar con este tema de gran importancia y relevancia que va relacionado con todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Dentro de nuestro contexto, creo que se nos están acabando las vacaciones, las vacaciones de verano y retomar todas las actividades laborales, pero para nuestros niños, adolescentes y padres de familia, pues, el regreso a clave. Y sí, es verdad, ahorita en este mes de agosto, bueno, se presentan curiosamente varias, varias, vamos a llamarlo como momentos clave, ¿no? En diferentes etapas. Ahorita vamos a ir hablando. Si bien, como nos comentas, maestra Violeta, está terminando, ¿no? Está terminando, pues, las vacaciones de verano y para los niños, para los adolescentes, pero también a nosotros como papás nos mueve, nos mueve muchas cosas. Y no nada más desde el inicio de clave, sino también se presenta, esta semana, ¿no? Esta semana fue, ¿no? La, el, los resultados de, de, de... Sí, de hecho, el fin de semana, a nivel nacional, pues, tuvimos los resultados y, bueno, esto genera infinidad de reacciones, tanto positivas como negativas, de todos los aspirantes, y que también amerita tener una reflexión, que no solo es el resultado de un número, sino todo lo que conlleva, a nivel emocional, este resultado. Sí, claro, porque no únicamente, como decíamos, tiene que ver con el, cómo los niños, ¿no? Se sienten a nivel cognitivo, sino también cómo los niños están tomando esto en cuenta a nivel emocional. O sea, podemos ver que, pues, pueden ser diversas cosas, ¿no? O sea, podemos hablar que hay, que es un momento de cambio, podemos decir que hay niños que están pasando de, inclusive a la primaria, ¿no? Están niños pasando a la secundaria, a lo mejor también van a cambiar la escuela, pero no nada más tiene que ver con esos cambios que son significativos en la vida de los niños y de los adolescentes a nivel académico, sino que también puede estar coincidiendo con otros cambios, por ejemplo, el nacimiento de un hermanito, por ejemplo, la separación de los papás, por ejemplo, el haberse cambiado de casa. Entonces, todo esto hace que se mueva, ¿no?, el estrés en diferentes, tanto los estudiantes como los papás. Y me gustaría preguntarte, maestra, ¿cómo se vería esta ansiedad o este estrés en los diversos aspectos? Claro que sí. De hecho, mencionas muy bien, ¿no?, que no solo es hablar a nivel académico, sino también todas las circunstancias que pondrán a la vida del estudiante, a nivel familiar, a nivel social. Y, bueno, esto se mueve bastante a la familia y se crea una crisis y se puede vivir como un estrés, ¿no? Entonces, sería muy importante abordarlo de una manera positiva, en el sentido de que es algo esperado. Un cambio, porque estamos hablando que son cambios, el simple hecho de iniciar con un ciclo escolar, no importa si es el nivel académico o que van a iniciar su vida académica o que van a pasar de la prepa a la licenciatura. Independientemente, eso va de la mano, va de la mano con la etapa de desarrollo, con la edad, pero también con todas estas circunstancias. Entonces, es algo esperado. Un cambio va a generar cierto estrés, pero lo que va a hacer que se viva de una manera positiva o que pueda tener dificultades va más relacionado con cómo se va afrontando con una familia todos estos cambios, ¿no? Entonces, me preguntas, ¿cómo se puede manifestar la ansiedad? Me gustaría comentarle algo más certero. Afectivamente, en esta semana hemos tenido oportunidad con los pacientes a nivel privado abordar esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa? 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 Pues, no, eso coincide con su aspecto físico. De hecho, esto coincide más en adolescentes que están iniciando la secundaria, que van pasando la chera. Hoy sabemos que la autoestima, lo que son los cambios físicos, también son muy, muy importantes para ellos. Entonces, se genera bastante estrés todo lo que implica su imagen personal. También, si van a tener amigos, si les van a hablar con otras personas, ¿no? Y otros manifiestan porque tener que dejar la botina, que llevaban en vacaciones, de levantarse tarde, dormirse tarde, estar en los videojuegos, estar viendo películas, estar con los amigos, o simplemente sin hacer nada. Entonces, retomar estas actividades nos genera mucho estrés porque es volver a los horarios y levantarse muy temprano o si también quedaron en el turno estrés pertenece, ¿no? Porque también genera, genera un cambio y no únicamente en los chicos, ¿no? Sino también en la dinámica familiar. Y ahorita, maestra, estás comentando algo bien interesante que a lo mejor como adultos, me gustaría buscar a mis queridos radioescuchas que como adultos, igual estoy segura también que muchos niños o adolescentes están ahorita escuchando o van a escuchar, ¿no? La repetición pueden andar por ahí, ¿no? Sobre todo adolescentes, ¿no? Sobre todo tus pacientes han de estar ahorita escuchando el programa. Pero como adultos, mis queridos radioescuchas, los invito a que se pongan en contexto y recuerden cómo era cuando éramos adolescentes. Hoy en día podemos verlo desde afuera y a lo mejor decir, bueno, eso son detalles tal vez insignificantes, ¿no? O sea, cómo es que a un niño o una niña, a un jovencito, les está preocupando cosas como el aspecto físico cuando en realidad no debería de preocuparle. Sin embargo, sí tiene un idea de eso. Entonces, no es como cualquier cosa, no es que estén exagerando, no es que... Y si muchas veces se toman así como adultos, claro, y que se invalida esa expresión, ¿no? Y esto recae mucho en lo que es la oficina, ¿no? Entonces, no solo lo podemos poner en lo académico, que la mayoría pensaría en eso, ¿no? De que cómo les va a ir en su desempeño académico, si tuvieron un mal año, pues bueno, tienen la oportunidad, pues de, como se dice, no, echarle ganas. Ahora sí le vas a echar ganas para todas sus recalificaciones. Eso sería como el segundo término. Lo que genera esta preocupación e inquietud va del lado de las habilidades emocionales y que también repercuten en la postura. Eso es lo que en la mayoría de los adolescentes y niños ve de manera directa. O sea, lo que he estado trabajando con ellos en estas últimas semanas es lo que han manifestado, expresado. También podría decirles que antes de salir de, cuando no tiene que terminar el ciclo escolar, tuve la oportunidad de hacer un estudio, un estudio para, para también identificar qué aspectos son los que se mueran y los tres en la parte académica, en un ámbito académico. La mayoría de los niños escolares mencionaban que eran los regaños y los castigos por cumplir las expectativas de los papás. O sea, quiero decir, pues porque tengo que salir bien, porque mis papás esperan que tenga bien, que saque buenas calificaciones y no están como que observando que si el niño está aprendiendo por sí mismo y que le genere también interés y pasión por aprender, sino que tiene que ver más con una expectativa que tiene que ver de alguien más, ¿no? Entonces, eso es muy interesante ver estos resultados porque no me voy a asesorizar. Tengo, me inquieta, me preocupa y genera estrés que mis papás se me regañen. ¿Por qué? Por no sacar buenos sueños. Sí, cuando en realidad el aprendizaje tendría que ver con el disfrute, ¿no? En sí, el disfrute y el cómo se están aprendiendo pues nuevas habilidades y conocimientos. Entonces, si te parece, maestra y mi violeta vamos a hacer una pausa en este momento y al regreso vamos a seguir hablando de a qué nos referimos a esta tormenta emocional por el regreso a que en un momento regresamos. Construirse a sí mismo es un acto de fe Continuamos me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar que no siempre se puede ganar y es así aprendemos por amar y sufrir pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar yo no me rendiré no, no, hoy soy mejor que ayer y yo me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar yo no me rendiré no, no, hoy soy mejor que ayer un, dos, tres empezamos de cero tres, dos, uno me puse primero y aunque me caiga el suelo yo sé que habrá otro vuelo ya subí también bajé ya perdí también gané y es así aprendemos por amar y sufrir pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar yo no me rendiré no, no, hoy soy mejor que ayer y yo me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar yo no me rendiré no, 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 hoy soy mejor que ayer y esta vida y esta vida es pa' sentir no me quiero arrepentir no le temo a ser feliz pero me levanté pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar yo no me rendiré no, no, hoy soy mejor que ayer y yo me levanté y yo me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar yo no me rendiré no, no, hoy soy mejor que ayer mejor que ayer mejor que ayer oh ¡Qué bueno que sigues con nosotros! ¡Continuamos! ¡Qué bueno que sigues con nosotros! ¡Qué bueno que sigues con nosotros! En Instagram, es mi Instagram personal, ahí en las historias en este momento se está compartiendo el enlace, compártanlo con todos sus contactos. Y también nos puedes encontrar por arroba gala, con doble a gala, guión bajo consultores. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa, maestra Violeta Lisette, ya que habíamos estado hablando antes de irnos al corte, acerca de todos los cambios a nivel emocional, inclusive a cómo se puede generar la ansiedad en los niños y en los adolescentes. Pero también sería importante saber qué está pasando. Los papás, porque estoy segura, y eso también es la idea del programa, que puedan ponerse en contacto con esa parte de ustedes cuando eran niños, cuando eran adolescentes, y recuerden qué sentían o qué sentíamos cuando regresábamos a clase. ¡Claro! Sí, y podemos ver que de este lado, podemos decir, de los adultos, de los padres de familia, para ellos también hay muchos cambios y pues se mueven, se mueven muchas... Y podemos decir, podemos generar también estrés y ansiedad con el regreso a clase. Está relacionado directamente a otros aspectos. Uno creería que es lo mismo con respecto a los niños, sino sabemos que, bueno, como adultos, pues tenemos una responsabilidad, ¿no?, de proveer a nuestros hijos todo lo necesario para que puedan iniciar este ciclo escolar. Entonces, las preocupaciones y las inquietudes, pues podemos clasificarlas, uno, en la parte económica. Esa es una gran realidad. Por ahí escuché que decían, la cuesta de enero no es enero para los padres de familia. Esta es la verdadera cuesta. Y claro que sí, sabemos quienes tenemos más de un hijo, pues todo lo que implica, ¿no?, hacer una inversión, un gasto desde colegiaturas, útiles, uniformes, pues todo lo que implica, ¿no?, zapatos nuevos y que de hecho, pues a los niños les encanta estrenar, ¿no? Entonces, esta es una razón muy fuerte, pareciera que no se habla, no se toca nada más así como que todos lo sabemos, todos lo estamos viviendo, pero no se aborda. Y esta es una realidad porque esto también repercute en la dinámica familiar y dependiendo también la situación familiar que estén pasando, tanto estos niños como con sus padres. No es lo mismo si vienen de una familia en donde estén atravesando duelos, ¿no?, por una separación, por un divorcio, y que este es el punto en conflicto, porque sería aquí donde tenemos que encontrarnos, yo que no quería obtener contacto cero con este señor o con esta señora, y que pues ahora ya tengo que ponerlo de acuerdo, ¿no?, para lo que implica los gastos, o que también sea conflicto, porque te toca dar, cuánto te corresponde. Entonces, esto genera, y podemos decirlo que, entonces, todo lo que podría ser una vivencia diferente y gratificante, tanto para la familia y el estudiante, se convierte en una crisis, pero también algo conflictivo. Entonces, un conflicto que resolver. Pero ahora hay que, también, algo que estás comentando, Marta Violeta, hay que tomar en cuenta y separar que una es la función como papás y otra es la función como pareja. O sea, muchas veces se entremezclan los problemas que hay a nivel de pareja cuando no debería de ser así. O sea, ahorita estamos hablando a lo mejor de una, de un ideal, ¿no?, de un ideal, de una familia, este, que estén viviendo todos juntos en una casa, ¿no?, este, mamá, papá, los hijos. Y, y bueno, que a lo mejor no habría ese problema, pero ahorita tocas un tema muy importante y que es una realidad. Hoy en día a nivel mundial han aumentado, pues, los índices de separación o familias, este, que han sido reconstituidas, reconstruidas, ¿no?, y que a lo mejor o mamá o papá, este, tienen una nueva pareja, tienen, este, más, más hijos, ¿no? Y entonces, ¿cómo, cómo esto puede impactar, ¿no?, esta dinámica académica de los niños, este cambio? Y sí, aquí sería importante el ver esto. O sea, una es la cuestión que hay entre los papás, pero también otra es que siempre va a haber un vínculo porque van a ser los papás de sus niños o de sus adolescentes. Entonces, ¿cómo encontrar aquí un punto de equilibrio? Y que eso sería parte del trabajo, ¿no?, y del proceso que tienen que llevar estas familias, pero la realidad y lo que nos encontramos en terapia es que, como lo acabas de mencionar, se mezclan o que es el momento y las circunstancias para que se detonen estos conflictos, ¿no? Y entonces, a los hijos están en medio. Entonces, ¿cómo están viviendo el inicio a clase? Si de por sí ellos, con todo lo que esperan, lo que va a venir para el nuevo ciclo escolar, le agregamos las dificultades que están pasando en casa. Entonces, ellos se sienten con mucha culpa. Lo viven, lo viven con culpa, lo viven como los responsables. Por mi culpa se están peleando a mis papás, mejor prefiero, no, mamá, entonces mejor esta escuela, no, mejor este, donde tú quieras. O simplemente se van, porque es parte de las fantasías que te puedan crear, las explicaciones que puedan generarse, que digan, pues entonces ya no voy a estudiar, porque si hay tantos problemas y veo que el punto en completo soy yo y el dinero, entonces mejor ya me voy a quedar sin estudiar. Y eso genera también bastante estrés en los niños. Sí, porque muchas veces no es tanto, ahorita estoy diciendo, sí, sabemos que es una realidad todo el impacto a nivel económico, ¿no? O sea, bien hablas, maestra Violeta, que pues no es la cuesta de enero, sino que en esta etapa, ¿no?, época del año es cuando se hacen muchos gastos. Sí, eso es una realidad, pero más allá de la cuestión económica, o sea, ¿qué cosas están moviendo en esa familia? Y podría ser que este regreso a clase sea como únicamente el pretexto o la gota que derrama el vaso para poner en evidencia todo lo que está ocurriendo en esa dinámica familiar. Sí, de hecho, lo acabo de mencionar muy bien, puede ser que el momento justo, o sea, todo se conjuga para que sea la gota que derrama el vaso y que se detonen ya muchos conflictos que vienen detrás, ¿no? Y me quedo también con esto que mencionabas al principio de este bloque, que es decir, bueno, vamos también como que a reflexionar nosotros como adultos en nuestra etapa, como niños, adolescentes, cuando éramos estudiantes, ¿cómo vivíamos? A mí me gusta mucho una frase que, bueno, la pueden encontrar ahí en las redes sociales, pero es muy cierto, nos permite como que situarnos y dices, sé ese adulto de cuando eras niño y querías tener más, ¿no? O sea, qué es lo que nosotros como niños esperábamos de ese adulto, que sea nuestro papá, nuestra mamá, abuelita o nuestro cuidador principal, pues ahora nosotros estamos en ese papel, ¿cómo nos gustaría? ¿Qué es lo que esperábamos nosotros en ese momento? Y ahora tenemos esta oportunidad de hacerlo así para nuestros hijos. Pero también todo esto, hoy no estamos hablando de esta parte del conflicto, pero también mueven muchas necesidades, ¿no? Dentro de a nivel personal de cada papá, en donde los hijos tienen que cumplir expectativas. Si yo no lo tuve, si yo no lo hice, tú no vas a hacer. Entonces también genera mucho estrés, mucha inquietud, pero también una ansiedad porque estás cumpliendo expectativas de los papás. Nosotros no vivimos como diciendo, sí, tengo que ser el mejor hijo, tengo que ser el mejor estudiante, tengo que ser para un reconocimiento, pero estamos dejando de lado lo que realmente quiere este estudiante. Entonces también hay que ayudar a estos papás como que a discernir muy bien que esas expectativas, ¿no? Estoy hablando tal vez ya a nivel bachillerato, a nivel licenciatura, en donde los chicos tienen que escoger parte de su proyecto de vida, lo que es lo que se van a dedicar, ¿no? La carrera. Y que va también de la mano, ¿no? Pues tú vas a estudiar porque toda la familia de abogados, toda la familia de médicos, pues también tienes que estudiar eso. Y porque tienes que pertenecer, solamente así me van a querer. Y en todos los niveles aplica estas expectativas que a veces es tienes, tienes que sacar, tienes que ser el mejor estudiante. Cuando no se trata de cuestiones académicas 100%, ¿no? Entonces creo que también podemos abordar desde ese punto de vista de todas estas necesidades que no han sido resueltas a nivel personal de los padres y que con los hijos se tienen que cumplir. Claro, porque esta cuestión de las expectativas y qué es lo que yo espero de mis hijos, muchas veces también se ven en los procesos terapéuticos con los pacientes. Cuántas veces no vemos que también dependiendo del lugar del hijo, ¿no? Es la expectativa que se tiene o es el comportamiento que se tiene ante los hijos, ¿no? Realmente a los hijos mayores se les carga, vamos a decirlo de forma muy coloquial a la mano, ¿no? En cuestión de responsabilidades o en cuestión de tú debes de ser lo que yo no pude ser, ¿no? Pero, pero, y eso que también que genera en caso de cuando, número uno en el chico, ¿no? O en la chica que, o en el joven o sí, o la jovencita que son hijos de los mayores. Y que genera también en caso de que haya hermanos, ¿no? O sea, está desde esta carga, ¿no? De responsabilidad para los hijos mayores de tengo que cumplir esto que mi papá quiere. Hasta a lo mejor en los demás hijos, ¿no? Si hay hermanos, ¿cómo se vive esto? Claro, claro. Y es cierto, es toda la razón. Y también podemos encontrar otro tipo de papás en donde podrían depositar en el hijo que están haciendo un esfuerzo enorme. O sea, siguiendo esta línea de pensamiento de tú tienes estas oportunidades, yo no lo tuve, ¿no? Tienes que ser mejor, tienes que aprovechar. Pero la forma en cómo se le deposita es del resentimiento y en donde también puede marcar una culpa. Entonces, el niño sigue viviendo también, o el adolescente, el estudiante, lo vive como una culpa. Porque tengo que ser, ¿sí? Tengo que sacar buenas calificaciones, no sé cómo, porque están haciendo un sacrificio enorme mis padres y no tengo que fallar. Entonces, hay ciertos panoramas en donde sí, como adultos tenemos que trabajar. Sí, claro. Es un tema muy, muy interesante. Todo esto que se mueve a nivel emocional en los papás, ¿no? El ponerse en contacto a lo mejor con estas heridas, ¿no? Que no han sanado de la niñez y de la adolescencia. Y si te parece, maestra Violeta, Lizeth, vamos a hacer una pausa en este momento. Y al regresar, vamos a seguir hablando de esta, tú trataste algo bien, bien interesante, esta sensación de sentimiento de culpa o ansiedad o todo lo que se va generando a nivel emocional, de esta tormenta emocional. Y vamos a hablar de las recomendaciones. ¿Te parece? Muy bien. En un momento, regresamos. Regresamos. Con todo, menos con miedo. Regresamos. 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 Gracias por ver el video 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 De igual Gracias por ver el video Y no ¿Cuál va a ser ¿Por qué? Estás entrando Pueden hacer ¿Por qué? En dificultades ¿No? En la escuela También un tema Que no se está abonado mucho, pero todo lo que es el acoso escolar, el maltrato, pero que es una oportunidad para que juntos puedan encontrar soluciones, encontrar estrategias diferentes. A lo mejor, mira, si lo ponemos a nivel académico, que han sacado una baja certificación o que un 7, ¿no? Pues encontrar otras estrategias como estudiar. A ver, ¿qué hiciste, qué hicimos también como papás que no ayudó, que no ayudó a que tuvieras un buen desempeño? Claro, porque además, a lo mejor no es tanto como el número, ¿no? O sea, sí, es el que el niño aprenda o el joven aprenda, pero hay, por ejemplo, quien sale de la secundaria y entra a la prepa o sale de la prepa y entra a la universidad, pues hay muchas escuelas que el mínimo para entrar es 8. Entonces, ¿cómo también fomentarles esta disciplina, el que estudien, el que, ¿no? Sin llegar a esa carga excesiva o de estrés excesivo en tener que los jóvenes? Claro, y mira, iba muy a un lado con la pregunta de cómo hablar con la verdad. Voy a poner un ejemplo que podría ayudar muchísimo. Un chico, ¿no? Iba a hacer examen de selección, pero en una escuela particular donde él creía que porque se paga, pues no tiene por qué rendir al 100, ¿no? ¿Y cuál fue su sorpresa? Que su desempeño en ese examen no fue lo suficiente, no lo aprobó. Y entonces también es como una oportunidad para ver la realidad, decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? Y entonces recuerdo mucho que este chico dijo, es que sí me confié, me confié, pensé que no tenía que estudiar, pensé que porque en una escuela particular, pues, todos entrábamos. Y no se va dando cuenta que es la primera vez que se está enfrentando a un proceso de selección que implica también un compromiso académico. Entonces también de las malas rachas, podemos decirlo así, de momentos difíciles, un proceso de selección, como tú lo comentas, un promedio mínimo. Claro, sí, un promedio bajo, ¿cómo aumentarlos? ¿Cómo aumentarlos? Porque es el momento en que nos permite también sexuar, y esa es la realidad. No estamos mintiendo, no estamos ocultando qué está pasando. Y es una nueva oportunidad, porque también estamos ayudando a los chicos a que sean responsables, a encontrar soluciones, a que también enfrenten situaciones difíciles y lo que es la capacidad de resiliencia. Pero eso se hace juntos, padres y estudiantes. Esto es mucho de lo que yo encuentro en terapia, porque pareciera que entonces, no, no, ya es un mal estudiante, se le deja toda la responsabilidad, todo el problema. Bueno, bueno, a ver, como papás también, ¿qué están haciendo? ¿Cómo han ayudado? ¿Cómo han fomentado que su hijo está en la pendiente? ¿Cómo están sus calificaciones? Claro, o sea, que tanto como papás también tenemos esa responsabilidad, ¿no? O sea, si nuestros hijos están pasando por una mala racha, como lo dices, maestra Violeta, ¿qué está pasando con ellos? Y además de todas estas habilidades, ¿no? Que estás comentando, ¿no? De disciplina, la tenacidad, esa capacidad de resiliencia, es algo que les va a ayudar para la vida, porque ¿cuántos adultos no vemos que no rinden en el trabajo o no se responsabilizan en otro tipo de actividades o hay un bloqueo, vamos a decirlo de forma emocional, pero que no les permite entrar a cierto trabajo, ¿no? Y son cosas que van arrastrando desde la primaria. Y no estamos hablando nada más de cuestiones académicas, sino estamos hablando de cuestiones a nivel emocional. Y fíjate, en este mismo caso que les comento, el ejemplo, no era cuestión de desempeño académico, era un chico que tenía excelentes calificaciones, pero precisamente porque no afrontó diferente de esta situación, de lo que era un proceso de selección y cambiar de nivel académico, ¿no? Entonces, eso les permitió también ver qué cosas tengo que hacer. Como tú lo mencionas, pues son habilidades para la vida. Yo lo puedo corroborar también como profesora universitaria, ¿no? Que todo esto que implica el compromiso académico queda de lado, porque entonces, ¿dónde está la actitud, esta forma de solucionar los problemas, de enfrentarlo? ¿Quieren todo fácil? ¿Quieren, tal vez, pasar las materias nada más con un trabajo, el mínimo esfuerzo? Entonces, estamos muy bien a tiempo, pero es trabajo en conjunto con los padres para que, pues ahora sí, cada regreso a clase sea, sea con, pues ahora sí, con éxito. Y, maestra Violeta, como siempre, el tiempo se va volando. Vamos a dar estas últimas recomendaciones. También nos gustaría saber en dónde pueden encontrarte si alguien desea hacer una cita para una consulta, cuáles son tus redes. Y ¿cuál sería otra recomendación, una recomendación más que puedas dar? También esta parte. En casa, nosotros somos responsables de también ayudar a nuestros hijos, estudiantes, a diferenciar lo que sí está permitido y lo que no. Lo que son las normas de convivencia con las figuras de autoridad, con sus compañeros de clase, con todos los adultos. Entonces, esto creo que también hay que irlo fomentando, ir como teniendo, fortaleciendo. Es como un juego de, no así como que aventar la pelota o la papa caliente y a ver quién, si la escuela, los padres lo hacen, pero en realidad nosotros como papás es ahí donde se tiene que ir creando también esta forma de convivencia que es, lamentablemente, estamos viendo que se ha incrementado en todos los niveles académicos, lo que es la violencia, las burlas, todo lo que implica la convivencia, y no solo entre compañeros, sino también con las figuras de autoridad. Entonces, creo que sería también una gran recomendación. Sí, y es un tema bien interesante que nos va a permitir hacer un próximo programa porque hemos hablado el día de hoy acerca de este regreso a clase, tormenta emocional, pero hemos hablado desde la perspectiva de cómo lo sienten los niños, los adolescentes, cómo como mamá y como papá enfrentamos esta situación, pero qué hay de las instituciones, qué hay de las escuelas, qué hay de los maestros, nos gustaría tener en un futuro, y aquí hacemos el compromiso para poder próximamente hacer un programa en donde hablemos de qué hacen las instituciones y cuál es la función de una escuela. Entonces, ya para terminar nuestro programa, Maestra Violeta, como siempre te agradezco, es un gusto y un honor que nos permitas conocer conocer más. ¿Y dónde pueden encontrarte si los papás que nos están escuchando quieren hacer una cita contigo? Claro que sí, mis redes sociales es Creciendo, ponerse, te cree y siendo, y también en WhatsApp, 5516987467. Pues bueno, ahí lo tienen, mis queridos radioescuchas, pues pueden hacer una cita con la maestra Violeta Licef García Álvarez, una gran psicoterapeuta infantil y del adolescente, y bueno, yo me voy con esta frase que nos dice somos lo que pensamos y atraemos lo que deseamos. Mi nombre es Claudia García Álvarez, esto es Inspira Mujer, nos vemos la siguiente semana con un tema nuevo, un tema diferente, los quiero mucho, les mando un beso, les mando un abrazo, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de escucharnos, ¿qué tanto cambió tu forma de pensar? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Escúchanos en nuestra próxima emisión de... ¡Inspira Radio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!